¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember, continuamos con la serie, la primera, ¿vale? Sé que muchos tenéis ganas, ¿vale? Así es que, bueno, vamos a continuar con la serie. Bueno, estáis viendo, gracias a todos los que me pusisteis en los comentarios, bueno, me disteis muchas ideas, ya habéis visto que os he intentado hacer un poquito caso a todos, ¿vale? Me faltan los dos laterales, solamente lo que sucede es que no tengo dinero para todos, ¿vale? Os estoy poniendo un poquito por el dinero que he comprado todos los jugadores, ¿vale? Ya ves que Perei ya quizás sea un poquito caro, pero también es verdad que tiene la carta puesta de MCD y no de MC, pero bueno, la mayoría de jugadores han costado unas 700, 800 moneditas, así es que, bueno, nos hemos gastado unas 8000 de las 9000 que teníamos, más o menos, ¿vale? Y ya estáis viendo, bueno, mi fichaje más caro es Oscar, 2600 monedas, el resto, bueno, es bastante baratito, ¿vale? Y Hunter, que era gratis. Así es que, bueno, me faltan los dos laterales, Shao y Zabaleta, son los que, bueno, intentaré comprar, ¿vale? A no ser de que me digáis algo distinto, ¿vale? Pero sí que quiero mantener un poquito el tema de la química, ¿vale? Así es que, bueno, más que nada era para enseñaros la plantilla con la que voy a empezar. Bueno, nos toca a nuestro siguiente rival, tiene 5 jugadores muy top, pero bueno, son de estos cedidos, ¿vale? Pero bueno, el resto del equipo la verdad es que deja bastante que desear, ¿no? Muchos jugadores de bronce y demás. Bueno, ya ves que intento hacer regates, ¿vale? Pero, bueno, francamente, en este juego me cuesta horrores, ¿vale? Porque solamente apretando un botón o aguantando, ¿vale? O sea, sin tocar nada, prácticamente, si te pones a hacer regates así seguidos, combos y demás, te soplan el balón muy fácilmente. Entonces, no me parece incorrecto tampoco, ¿no? Porque la verdad es que sí que queda un poquito surrealista lo de hacer 14.000 regates seguidos, ¿no? Y bueno, va, pues así está bien. Pero, bueno, minuto 23 nos adelantamos con este gol de Óscar. Vamos a ver, porque, bueno, la finta que hace sí que es bastante buena y, fijaros, aquí hace esa finta, ¿vale? Y se va del rival y entra hasta la cocina como Pedro por su casa. Así es que nos adelantamos en el marcador, pero ya habéis visto, o ya veis, que prácticamente ha habido ese tiro. Sí, mucha posición, mucho toque, mucho esto, mucho lo otro, pero la verdad es que, no sé. Bueno, aquí le pillamos una contra. Vamos a ver qué sucede. Ahí está Bolas y vamos a ver. ¿Bolas y flick? Bueno, pero es que luego, ¿habéis visto cuánto tiempo ha tardado en tirar? O sea, era un Bolas y flick y un disparo. Y parece como que no te responden los controles, ¿no? Y, joder, da muchísima rabia. Ese tiro de Hunter que se va a las nubes no es corner ni nada, ¿eh? Ha tirado así de mal. Tira muy mal Alex Hunter, pero muy mal. Y, bueno, ya lo vais a ver, ¿vale? Más adelante. Bueno, yo no había tirado muchas veces a puerta, pero es que él no había ni siquiera pasado el medio campo prácticamente. Y, fijaros, minuto 66 y me empata uno. Me hace gracia el nombre, ¿no? TVE, Televisión Española. No sé, no sé si tendrá algo que ver. Bueno, ese disparo de Oscar que se va, que se va fuera. Ahí está Dyer que juega con Pereira. Bueno, la verdad es que el equipo bastante bien, ¿vale? Tocando y demás bastante bien. Lo malo, eso, pues que Hunter, que es nuestro delantero, el disparo que tienes un poquito. Y a mí es que intento ir despacito, paso a paso, no perdiendo el balón, ¿vale? Porque es que tampoco me supone, o sea, tampoco me hace una presión loca, ¿no? Pero no consigo meter gol, no consigo que el balón vaya a puerta. Me quejo de Hunter, pero es que el resto tampoco está haciendo mucho más. Ahí está, punto de penalti, gol. Bueno, bueno, minuto 75, 1-2, gol de Alex Hunter. Y nos ponemos por delante. Vamos a ver, él ya ha dicho, tan solo ha tirado una... tan solo ha pasado del medio del campo una vez. Bueno, aquí recojo otra vez el balón, pero es que me lo quita, ¿vale? Me lo quita con Effenberg, con su leyenda, esa vaselina al palo. ¡Madre mía la que saca abajo los palos! ¡Madre mía, no me lo creo ni yo! Y fijaros que ahorita vamos a sufrir más, ¿no? O sea, no hemos sufrido en todo el partido y ahora al final... Bueno, menos mal que el disparo va bastante centrado y Rulis se encarga de atrapar ese balón. Menos mal, ¿vale? Porque ganamos sufriendo al final 2-1, cuando en realidad el partido ha sido una cosa de lo más fácil y de lo más tonto del mundo, ¿vale? Volasi, ¿habéis visto la media que tenía Volasi? Pues un 6,3, señores. No me está dando ningún resultado bueno, ¿vale? No he hecho absolutamente nada con Volasi en este partido. He intentado irme intentando hacer algún regatillo y demás. Bueno, os quería comentar también, ¿vale? Que por eso os pongo esta toma un poquito para que veáis que Oscar, por ejemplo, quizás es el jugador más caro que me ha costado, pero fijaros que tiene un porrón, ¿vale? Lo he comprado con un porrón de contratos. 84, 22, 23, bueno, 11, tal, bueno, ¿vale? Simplemente para comentaros es un poquito, ¿no? Que cuando vais a hacer un fichaje, miréis el número de contratos que tiene, si está cansado o no, si tiene cartas de química, ¿vale? Si tiene, no sé, el cambio de posición que vosotros queráis, ¿no? Porque igual ficháis un jugador que es extremo izquierdo cuando realmente lo queréis como medio izquierdo. Bueno, este rival sí, ¿no? Este rival ya tiene un equipo potentón. Y, bueno, la química, la verdad es que tampoco es muy buena, pero el equipo en sí sí que lo es. Ahí está Pereira, vamos a ver el pase, fijaros, porque le deja solo a Hunter, punto de penalti, el disparo. Pero, ¿qué mierda de ti no es esa, Hunter? Sé que es cierto que le da con la izquierda, ¿eh? También es verdad que le da con la pierna izquierda. Y, bueno, aquí estábamos, le robamos el balón, pero fijaros la jugada. Nos intentamos tirar en cegada, no conseguimos el rebote, otro rebote. Madre mía, menos mal, menos mal que no nos mete gol en esa jugada, porque hubiera dado bastante rabia, ¿eh? Eso de que rebote, se la lleva, rebote, se la lleva, se la quita, se la lleva. Joder, da mucha rabia, ¿eh? Y el caso es que a favor... Yo no suelo tener esa suerte, joder, pero bueno. ¡Ahí está Hunter! ¡Vamos a ver qué hace Hunter! ¡Guau! No fastidies, Hunter. Bueno, la verdad es que es como que... No sé, es como que... No sé a vosotros, ¿eh? Pero a mí es como que me tarda demasiado en hacer las cosas en muchas ocasiones y molesta bastante, ¿eh? Bueno, ahí nos llevamos ese rebotito. Hunter para Oscar, Dyer, gol. ¡Perfecto! Perfecto la jugada, la triangulación, cómo nos hemos arrastrado al defensa y en pim, pam, pum, tres pasecitos, ¿vale? Conseguimos ese gol. Fijaros que bien ahí, cómo arrastra todo hacia el lado izquierdo y nos deja todo el carril libre para que Dyer entre por el derecho y acabamos marcando el gol. Ese dispara al larguero de nuestro rival que por poco nos hace gol y el posterior rechace que vuelve a disparar y bueno, va fuera y menos mal. Minuto 45, seguimos ganando 0-1 pero el rival ahora está chuchando y dispone de las mejores ocasiones. Vamos a ver, se para ahí. ¿Qué hace? Echa el balón atrás, el disparo. ¡Ruli! Bueno, yo ya os había dicho que este portero era un porterazo, ¿eh? O sea, que para que veáis, ¿vale? Para que veáis que no os engaño. Bueno, las paradas que me está haciendo pues la verdad es que están bastante bien. Bueno, ahí tenemos a Hunter que juega con Dyer. Vamos a ver, Dyer, qué bien. El pase de tacón para Hunter. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, uy, 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 uy! El disparo de Cuyate que se va fuera. La jugada ha sido preciosa, esos dos pases de tacón que la verdad es que, bueno, me hubiera gustado que hubiera entrado porque la jugada era muy bonita. Ese pase por alto para Oscar. Fijaros cómo intenta el sombrero en dos ocasiones, ¿vale? Y, bueno, el disparo la verdad es que fatal, fatal. Pero, bueno, ahí está la intención, ¿no? Hunter, vamos a ver qué hace. Bueno, vamos a ver. Hace una finta. Se para. Vamos a ver si echa el balón atrás. Un Body Fane. Ahí está. Eh, ruleta. O sea, ruleta, perdón. Bicicleta y Body Fane. Vamos a ver qué hacemos en el córner. Disparo, fuera. Bueno, estáis viendo que estamos dominando bastante, aunque sí que es cierto que el rival también ha tenido sus ocasiones. Vamos ganando 0 a 1. Nos quedamos solos delante del portero. Intentamos pararnos para después echarnos hacia atrás, pero es que no nos da tiempo. Hay que hacer... A mí me da la sensación de que en este juego hay que hacerlo todo un poco antes de que pase, ¿no? Algo así sería. Bueno, ya habéis visto el disparo al palo. Ya estáis viendo, ¿eh? Que el rival tiene las suyas también. Esto aquí no está todo vendido. Vamos a ver ese pase espuela para Oscar. Disparo. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Porque teníamos ahí el gol, ¿no? Bueno, fijaros. Nos regala el balón. Lo intentamos de vaselina con Hunter. No sale, pero minuto 90. El árbitro pita. Gracias por dejar ahí vuestro like, chicos. ¿Vale? Que hace que... Bueno, pues que me anime y siga subiendo más vídeos, ¿no? Si no, ya veis que... Bueno, pues me desanimo un poquito, ¿vale? Y lo dejo un poquito así. ¿Tutoriales cuándo? Pues cuando me animéis, chicos. Cuando me animéis. Cuando me hagáis comentarios por Twitter y por Facebook. Va, sube esto, sube lo otro, tal. Yo quiero ver también una... No sé, pues un poquito de... Que os impliquéis un poquito, ¿vale? ¿Cuándo subo tutoriales? ¿Cuándo subo cosas que he aprendido? Pues cuando me anime un poco, ¿vale? Porque estoy un poquito desanimado con el canal. Sé que muchos me animáis y lo agradezco de todo corazón, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que esto no es porque te lo diga uno, ¿vale? Tampoco. Así es que... Bueno, chicos, nada, que me enrollo. Ya sabéis, chicos. Dejad vuestro like, comentad el vídeo y nos vemos. ¡Chau, chau! Lleva la firma del legítimo. Así lo hago, así lo vivo y aquí sigo. Siendo el de antes, con mucho más estilo. Definible, me define, insoportable en el micro. Soy un vivo y doy rap agresivo. Si te crees un dios, yo soy el anticristo. Si te ves como el mejor, soy yo el que la ilusión te quito. Si te ves en lo más alto, debajo del podio. Sé poeta del asfalto, te hará morder el polvo.